Saludos mis amores, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una receta espectacular. Un desayuno diferente. Yo creo que nunca les he mostrado como yo preparo mi avena favorita. Así que a continuación les voy a estar mostrando como hacer una rica avena, super saludable. Pero antes mis amores, es bien importante que yo les muestre que avena yo utilizo. Utilizo esta avena, verdad, que dice gluten free. Bien importante que diga gluten free. Y también bien importante mis amores, que en los ingredientes solamente diga que contiene avena o huelas de avena, ok. Es bien importante esto. De lo demás, lo único que van a estar necesitando es o leche de almendra si tienen, o leche de coco si desean. Canela, el endulzante que ustedes utilicen. En este caso yo les voy a mostrar más adelante cuál es el endulzante que yo utilizo. Y en vez de agregarle vainilla, le voy a estar agregando emulsión de almendra. Así que echen para acá que ahora sí vamos a desayunar rico. En el casito, ya verdad, voy a estar prendiendo la estufa. Entonces voy a estar agregando una taza y media de agua. Aquí les voy a estar agregando una pizca de sal. También le agrego la pizca de canela. Bastante, porque realmente a mí me encanta la canela. Vamos a estar devolviendo un poquitito. Aquí mismo le voy a estar agregando la emulsión de almendra. Mis amores, esto es opcional. Si no tienen emulsión de almendra o extracto de almendra, pueden utilizar la de vainilla, ¿ok? Pero no es obligatorio que utilicen esta. Yo solamente la utilizo porque me encanta, verdad, el saborcito diferente que le aporta. Esto es como un cuarto de cucharadita. Solamente un cuarto de cucharadita. Bien poquitito porque esta emulsión de almendra es bastante fuerte, ¿ok? Y a esta taza y media de agua, lo único que le voy a estar agregando son media taza de avena. Esto, mis amores, yo ahora lo que hago es que lo dejo a fuego bajito. Y dejo que cocine por aproximadamente 5 o 10 minutitos, pero a fuego bien bajito. Luego de aproximadamente algunos 7 a 10 minutos, que dejé la avena aquí. Pero cuando yo les digo, mis amores, que a fuego bajito es literal. Fuego sumamente bajito. Lo que le voy a estar agregando es, ahora, es un tercio de taza de leche de almendra. Un tercio de taza de leche de almendra. Y un cuarto de taza de heavy cream. Ahora les voy a estar mostrando, ¿verdad? La leche de almendra que utilicé, que fue esta. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que yo utilizo esta. Esta la pueden conseguir en San. Y el heavy cream es esta, ¿ok? Heavy cream. Aquí entonces lo que hago es que le agrego dos sobrecitos de azúcar. Ustedes saben que yo utilizo esta marca. Yo digo que es de las mejores azúcares que he probado. Y me he enamorado de ella. Le voy a agregar uno al antes, ¿ok? Tengo dos por si acaso. Posiblemente le agrego los dos. Porque a mí me gusta, ¿verdad? Que la avena esté un poquito dulcecita. Ahora, revuelvo un poquito. Probamos de azúcar. Si está bien con uno, si no, pues le agregamos los dos. Y le voy a agregar el segundo sobrecito. Porque ya como les mencioné, me gusta, ¿verdad? La avena dulcecita. Así que con dos sobrecitos es más que suficiente. Por lo menos para mí, ¿ok? Para mí. Ok, luego de probarla, siento que le hace falta otra pizquita de sal. Se la voy a estar agregando. Ustedes saben que yo utilizo esta sal, que es sal rosada. Dejamos por aproximadamente 3 minutitos más a fuego bien bajito. No le he subido el fuego para nada. Y luego, pues, a comer, mis amores. A desayunar rica y saludable. Y bueno, mis amores, ya esta avena está lista para probar. Así que vamos a servir y a degustar de estas ricas avenas. Miren, ya me serví mi porción. Aquí hay aproximadamente una taza de avena, ¿ok? Esta receta que hice nos da para dos porciones. Salud y buen provecho, mis amores. Wow. De verdad. Rica, rica, rica. ¿A ustedes les gusta la ASMR? ¿Quieren escuchar cómo se siente la avena en el paladar? Así se escucha. Compartan este videíto, dale like. Y como siempre, mis amores, les envío un gran abrazo y un beso bien grande desde mi hermosa isla, Puerto Rico. Las quiero mucho. ¡Buen provecho!